Vamos para lo próximo, Corillo. El segundo tema de hoy es que viene, básicamente AMD lanzará su FidelityFX Super Resolution. ¿Cómo esto afectará el desarrollo de las nuevas consolas? Explica primero qué significa. El AMD, el FidelityFX Super Resolution, esto es el equivalente a Deep Learning Super Sampling, que es lo que estamos hablando ahorita. Esto es una técnica que utiliza AI y Machine Learning para tomar, por ejemplo, para el otro ejemplo que hicieron cuando se dieron las tarjetas de video nuevas de NVIDIA. Ellos tomaron una selección de títulos, entre ellos estaba The Stranding de PC. Y lo que hicieron fue que hicieron el render en The Stranding, no recuerdo si fue 1080 o 1440, y entonces con esas tarjetas te podría correr en 8K, pero casi a 20 frames por segundo, 20 y pico, no me recuerdo cuánto era exactamente el frame rate. Y con el DLSS 2.0 que utilizan las tarjetas nuevas de NVIDIA, creo que era con la 3090, supongo, lo que hicieron fue que podrían correr el juego en 8K con el upsampling, y el juego corría, creo que no sé si era 30 o 60 frames por segundo, pero corría mucho mejor. Entonces lo que esto hace es que utilizando toda esta inteligencia artificial y utilizando también lo de Machine Learning, que poco a poco con la experiencia, el mismo software o el hardware va aprendiendo y va mejorando, pues rellenan todo el screen space de la pantalla con una resolución que no es resolución nativa, pero en muchos casos se ve mejor que lo que es una resolución nativa. La resolución nativa es una estupidez, todo el que esté peleando por la resolución nativa, eso ni en PC ni en consola realmente es lo más importante. Ahora, esto es bien importante porque esto salió a través de Linus Tech Tips, que yo lo odio porque el tipo mete la pata 200 veces al día, pero... Pero está pegado, hay que ser honesto. Sí, no, no, está pegado, porque es entretenido, o sea, él tiene buen contenido, pero no es la persona más confiable y ya se ha tenido que disculpar un par de veces. Pero anyway, el punto principal es que esto parece que esta tecnología la están aguantando para que lance simultáneamente en todos los dispositivos que tengan AMD, incluyendo el PlayStation 5 y las dos consolas nuevas de Xbox LS y el X. Lo importante de esto es que para lo que funciona esta tecnología es para lo que estaba explicando ahorita con el ejemplo que di de Stranding en PC y lo que hacen es que tú puedes tirar una resolución más bajita y entonces mejorar el frame rate. O sea que vamos a suponer que, qué sé yo, viene el nuevo Battlefield. Vamos a suponer que el nuevo Battlefield lo quieren correr a 120 frames por segundo en multiplayer, como están haciendo muchos títulos, como Call of Duty, como Rainbow Six Siege y otros títulos que corren a 120 frames cuando están jugando multiplayer. Y entonces, mira, este desgraciado hablando acá el radio, yo sé que eso, Apple Watch empezó a contestarme, pues puedes, puedes tener, hacer un render original de en 1080 o 1440 o una resolución más bajita. Y entonces, con este software, llevarlo a 4K o a la resolución que tú quieras llevarlo, manteniendo el frame rate. O sea que los problemas que quizás tienen cualquier sistema, puede ser una computadora, puede ser un, qué sé yo, una consola o cualquier equipo que utilice este tipo de rendering technique, que no va a ser de todos los juegos, esto es de juego en juego, pero un desarrollador podría decir, sabes qué, yo quiero hacer el render en una resolución más bajita, pero entonces el output con, con, con el, con el, con el super, este, con el super resolution, te lo pueden subir a 4K, igual que hacen en DLSS, y mantienen un frame rate estable, no se afecta el frame rate, porque no está tirando una carga tan fuerte para, para el título. En otras palabras, van a lograr que las cosas se vean mejor con menos. Exacto, exacto, eso mismo. Puede añadir también, puede hacer cosas con mejor frame rate para, Viste, que yo te presto atención. Para que tú veas. Pueden hacer, por ejemplo, pueden hacer, este, pueden utilizar también de manera más agresiva el ray tracing. O sea, hay un montón de factores que se pueden implementar, depende de lo que quiera hacer el desarrollador para utilizar este tipo de técnicas. No en todos los casos va a ayudar al 100%, porque depende de cómo se esté desarrollando el título, pero en la mayoría de los casos, si ya el desarrollador tiene este en mente, va a mejorar mucho la experiencia. Te voy a decir algo que me preocupa, te voy a decir algo que me preocupa en estos momentos. Están habiendo unos cambios drásticos sucediendo después de que lanzaron las consolas. Hay unos cambios que ya cuando todo el mundo se está, se está acostumbrando a desarrollar de una manera, contemplando en cómo van a poder atender PlayStation 5, Xbox Series X, las nuevas PCs con las potencias que tienen, y lograrlo llevar a PlayStation 4, también a Xbox One, y hacer unas adaptaciones para Nintendo Switch. De repente están inventando un sinnúmero de cosas a mitad de camino que me preocupa, porque todo esto pudiese significar problemas similares a los que vimos con Cyberpunk. ¿Me entiendes? En el sentido de que se desarrolló. O sea, lo que te quiero decir es que se desarrolló extremadamente bien para una de las versiones que te acabo de mencionar, y las otras estén comprometidas porque se enfocaron en trabajar en esos detalles nuevos y en estas cosas nuevas, porque obviamente van a ser que la experiencia de juego, pensando en el futuro, o sea, porque claro, muchos van a pensar en ahora y lo que van a vender en los próximos meses, pero si tú te das cuenta, estamos en el tiempo de la conglomeración de videojuegos. Así que el futuro también depende mucho. O sea, mira lo que acabamos de pasar con Xbox Game Pass, que vimos un sinnúmero de títulos y los miramos todos y dijimos, cool, pero este, 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 este de los nuevos... Para los gustos, para los gustos, no todo te va a gustar, ¿sabes? Sí, pero es que lo que pasa es que el hecho de que se pueda jugar ahora no significa que sea una buena experiencia de juego. Sí, sí, sí. Tú usas mucho la palabra avejento, es que es verdad, porque te dije bien. Avejento, sí. Exacto, en otras palabras pasó tiempo y no fue bien. Alomera Salonga, papi, nadie va a leer ese comentario. Este, nadie. Yo lo voy leyendo, dale, dale. Si voy al baño ahorita, si me da por ir al baño, me lo llevo y lo leo, porque es una ronda brutal, es mejor que un bote de champú. Mira, hablando de lo que tú estás diciendo ahora mismo, a mí me encantó cuando lanzó el juego de Star Wars Republic Commandos. Estuvo bien cool cuando salió. No fue el mejor juego del año ni nada. Fue un juego bien entretenido para fanáticos de Star Wars. Tú viste que lo van a relanzar, van a hacer como que un remaster que van a estar tirando próximamente. A mí no me interesa jugarlo. Los shooters de primera persona han cambiado tanto desde que ese juego lanzó. Bueno, o sea, no me interesa. Siendo fan de Star Wars, como pueden ver, y un juego que me gustó, no me interesa jugarlo porque es un juego que ya las mecánicas completas. Si tú haces un remake de pies a cabeza de Republic Commandos, ah, pues cool, con técnicas modernas, cambia un poquito los métodos de control y todo eso. Pero lo vimos con lo con... Mira, ¿dónde está? Deja si lo tengo por ahí. Ah, no, yo lo compré digital. Ah, que de por sí. Si están pensando comprarle el Mario Collection, es hasta ahora, hasta fin de mes, después muere. Después lo van a eliminar. Pero el Super Mario 3D Collection, tú lo jugaste. Hablando de la palabra que me gustaba, avejentar. ¿Esos juegos avejentaron bien? No. Siendo juegos de Mario. O sea, de los mejores juegos de la historia. O sea, no estamos hablando de un juego del montón, donde más o menos, estamos hablando de los juegos de Mario. No avejentó bien. No, no avejentó... Y el problema es que fue mi primera experiencia con muchos de esos juegos, pues yo no los jugué. O sea, de esos tres juegos, yo creo que yo no había jugado ninguno de los tres. Y entonces, de repente, tú me dijiste, no te voy a decir nada, juégalo y después hablamos. Y después, cuando... Yo, loco, ¿qué rayos? ¿Por qué esto? Y tú ves lo que te estoy diciendo, tú sabes. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y es de los pocos juegos que yo juego y he terminado fácil como 10 veces. Es el primer Metal Gear, Metal Gear Solid. El primer Metal Gear para PlayStation 1. Tú nunca lo jugaste, ¿verdad? Claro, sí, ese sí. Ok. Pero ese juego, el método de control es horrible, porque estaba hecho para el Digital Controller, no estaba hecho ni para análogo. O sea, el análogo no existía... Bueno, sí, el Dual... Ya existía el Rumble. Pero no era... ¿Ah? Lo voy a tratar. ¿Cómo fue? A ver si cabe todo. Ah, no, chacho, no va a caer todo. Si, que no, no, no. Este... Anyway, o sea, en Metal Gear, si alguien es un gamer que lleva dos generaciones jugando, una persona que comenzó a jugar en la pasada era con el Play 4, el Xbox One, o quizá con el 360 y con el Play 3, durante ese periodo, y tú le pones ahora mismo el primer Metal Gear, vas a decir, ¿qué carajo es esto? Porque es bien difícil de controlar. O sea, a mí, que yo lo he jugado un montón de veces, ya yo sé lo que me espera en el juego y, pues, sobrepaso esas dificultades de que son métodos de control que nadie utilizaría hoy en día para entonces tener esas cosas. Igual que los juegos de Resident Evil. Tú juegas los títulos originales de Resident Evil versus los remakes y los títulos originales de Resident Evil, tú te movías como un tanque. O sea, tú caminas para el frente, le daba el D-pad para el lado y rotabas así en el mismo sitio. O sea, no es tan fácil para personas que quizá nunca jugaron esos títulos regresar y decir, vamos a tocar esto, vamos a probar este nuevo, qué sé yo, este juego viejo que lo quería jugar. No todos los juegos se prestan para traerlos para acá. Esa es mi única preocupación realmente con Skyward Sword, que el juego no estuvo malo, pero el método de control era un asco con el motion control. Y aunque lo van a hacer con el análogo, no sé. Y mira, es lo que dice Denis Duarte, que es verdad, que las pantallas tampoco están hechas para esos juegos. Esos juegos están hechos por unos frame rates bien bajitos. Muchos de esos juegos ni siquiera llegaban a 480p. O sea, estamos hablando de una experiencia viejísima. Sí. Así que, no sé. Pero Manu, volvemos. Una de las cosas que yo creo y la longa que estaba complicado es que estaba complicado el boceteo, maldita sea. La longa que estaba un poquito complicada leer con todas las cosas que están escribiendo, lo que estaba diciendo era básicamente eso. Lo bueno de ahora es la variedad. Yo creo que hablamos mucho y tenemos muchos problemas con esta pelea de consolas. Cuando si tú te pones a ver una de las cosas que se aplaudió, se aplaudió y no solamente se aplaudió, sino que nos alegramos de que se rompió esa barrera, fue el cross-gen, el cross... ¿Cómo se dice? El cross-play. El cross-play. Todas estas cosas que permiten jugar entre consolas se convirtieron en algo que uno dice contra por fin y es a lo que se está moviendo el mundo del gaming. Pero mira esto. Y ahí volvemos a cuando las cosas funcionan mejor en teoría que en práctica. En el caso ahora imito de Apex Legends en Nintendo Switch que salió Apex para Switch y todo eso. De hecho, a mí siempre me ha encantado Apex. Eso es de los juegos, fíjate, de todos los Battle Royale, yo creo que es el más que me gusta de los Battle Royale tradicionales. Digo, también en Warzone está brutal. Lo que es que Warzone son 350 millones de gigas para tenerlo en el disco duro y un dolor... Disculpa, un dolor de cabeza. Pero, por ejemplo, ellos tienen la opción de que tú puedas pagar el cross-play. Y es un problema porque si tú estás jugando en plataformas que posiblemente pronto van a correr a 120 frames per second y lo estás corriendo a 30 frames que es lo más que corre el Switch con una resolución bien bajita que no tiene la definición de los detalles como lo tienen otras personas. Ese es el problema con las diferencias gigantescas de definición. ¿Cómo pasó en estos días con Apex? Mano, que estaba como en 400. Eso es lo que estoy diciendo. En Apex en el Switch, si tú estás jugando contra alguien en PC, te van a asesinar. Tú no tienes ningún tipo de break y lo hemos visto con otros juegos que han llegado para el Switch que la diferencia en framerate masiva o en resolución y con el control también, vamos a hablar claro porque el control del Pro del Switch está excelente. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, yo te apuesto que en los próximos dos años la gran mayoría, por lo menos cerca de la mitad de las personas que tengan el Switch van a ser del Switch Lite. A ver. Y vamos a saber, no va a tener, ahí tú ves que no funciona entonces el crossplay y lo hemos visto también con otras plataformas con la gente que hace trampa en PC. Mucha gente ha pagado la función en PlayStation y en Xbox para Call of Duty. También porque la diferencia entre un mouse y keyboard y jugar con un control, sí hay una diferencia significativa en cuanto a la velocidad que tú puedes apuntar y todas esas cosas. Así que, está cool. Yo creo que más que nada esto del crossplay brega principalmente si Xbox Series 8 puedes jugar. Específicamente Xbox Series PlayStation porque solamente la separación de Nintendo un poquito más en cuanto a power, el método de control y todas esas cosas. Pero volvemos, o sea, tú lo que te estás dejando llevar es por si van a partir o no van a partir a los que estén jugando en el Switch. Ese es su problema, ¿me entiendes? Al final del día, ese es su problema. Pero es algo real. Lo que sí está solucionado es que aunque no tengas mucha gente en el Switch jugando, vas a encontrarte con gente en Xbox y con gente en PlayStation. So, lo que yo creo que pudiese ser el futuro es o apagas consolas o apagas crossplay en general o apagas PC como opción. Porque yo creo que aquí específicamente PC pudiese ser la complicación en cuanto a crossplay se refiere. Pero anyway, señores, vamos de esa manera terminada.